Este perro es pintor y está a punto de hacer un dibujo increíble. Como vemos, comienza agarrando el color azul para hacer el fondo de su dibujo. Para él esto es una tarea costosa, pero con un poco de esfuerzo consigue rellenar el lienzo por completo para seguir con el siguiente color. Ahora elige el verde y mira con qué precisión dibuja estos trazos en el centro del lienzo. El siguiente color que escoge el perro es el amarillo, y lo utiliza para pintar justo encima de los trazos verdes que había hecho antes. Parece que está dibujando una flor, pero mira cómo termina su precioso dibujo. Agarra este color marrón para darle más detalle. Y por último agarra de nuevo un verde, pero más oscuro, para terminar de hacer los últimos detalles del dibujo. ¡Mira qué bonito le ha quedado!